Esos besos caídos del cielo que una noche tus labios me dieron El deseo de volver a sentirlos y el placer de vivirlos de nuevo La manera más fácil sería suplicarte de nuevo Y el lugar creo que no importaría si ese beso de dos es decir que te quiero Besos, besos en primavera, besos, besos donde tú quieras Besos, besos en el verano, besos, besos en todo el año Besos, besos en primavera, besos, besos donde tú quieras Besos, besos en el verano, besos, besos en todo el año Besos de amigos, besos de amor, besos con el alma y con todo el corazón Besos en el coche, besos en el fin, besos en tu casa y que alucine Ya no importa el sitio, sobran las razones Solo un beso tuyo, si ese beso de dos es decir que te quiero Besos, besos en primavera, besos, besos donde tú quieras Besos, besos en el verano, besos, besos en todo el año Besos, besos en primavera, besos, besos donde tú quieras Besos, besos en el verano, besos, besos en todo el año Besos, besos en primavera, besos en todo el año Besos, besos, en el verano Besos, besos, en el verano Besos, besos, en todo el año Besos, besos Besos, besos Besos, besos Besos, besos